¡Suscríbete al canal! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí. ¿Cómo recibió el fallo y qué puede decirse como primera instancia? ¿Qué va a suceder? Yo tengo la idea de que este fallo se va a revertir en poco tiempo, por lo tanto pienso que no va a generar grandes problemas. Hay que bajar un poco, creo que los decibeles, cuando esto se revierta y se acabó el problema. No tiene mucho sentido que se deje de vacunar a los niños, por eso pienso que si prima el raciocinio, todo va a volver a su sitio a lo sumo la semana que viene. Y las personas que se tenían que vacunar ahora y no pudieron vacunarse, seguramente se van a poder vacunar en una semana. Y eso desde el punto de vista biológico, inmunitario, no va a generar ningún problema que se atrase unos días la vacuna. Así que en ese sentido puedo decir que no podemos quedar tranquilos, que no va a haber problema, siempre y cuando se restituya la inmunización de acá a una semana, más o menos. ¿Y cómo puede impactar y qué riesgos puede llegar a tener esta suspensión? En caso de que se prolongue y no sea solamente una semana, ¿no? No, eso sí sería un verdadero problema, sería una locura porque volvemos a decir un poco lo que ya han dicho las sociedades científicas, lo que ya ha dicho la doctora Pujada, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Pediatría. No es un problema de la vacuna en sí, la vacuna en sí funciona, es segura, no da problemas, no va a generar problemas, no ha generado problemas y ha demostrado en el Uruguay y en el mundo entero ser la vacuna con mayor calidad que ha surgido vinculado con esta pandemia. La vacuna más segura que hemos visto se han dado cientos de millones de dosis y se van a seguir dando la dosis de vacuna Pfizer o este tipo de vacuna en el mundo y en nuestro país. Y eso ha mostrado en forma absolutamente clara la buena evolución que hubo de la pandemia a partir de la aparición de las vacunas y de la generalización de esta vacuna. Ellos hablan de casos secundarios. No puede prolongarse porque generaría un problema médico, generaría un problema realmente serio porque las personas siguen necesitando de la vacuna y debe seguirse manteniendo la inmunización para evitar la enfermedad, evitar la enfermedad grave, evitar las muertes y evitar los fenómenos post-COVID que hemos visto también en niños. Bueno, los datos son concretos. Muertes con COVID-19 de niños no hay, pero sí casos, por ejemplo, de efectos secundarios. De efectos secundarios de la enfermedad, me decís tú. Sí, por la vacunación, supuestamente. Es a lo que lea la gente, miocarditis. Exactamente. Hay efectos secundarios como hay efectos secundarios en todos los medicamentos que se usan. Pero puesto en la balanza, el beneficio de las vacunas es ostensible y es absolutamente claro en relación al daño que produce la enfermedad. Y sí hemos tenido enfermedades graves y severas y niños internos en el CTI por el COVID, no por efectos secundarios de la vacuna. Entonces, no queda ninguna duda de lo importante de continuar la inmunización con la vacuna esta que se dispone en este momento y que no se deje de administrar la vacuna por un fenómeno esencialmente administrativo que el juez, de repente, tiene toda la razón del mundo para plantear su investigación. Pero eso no puede de ninguna manera generar que los niños no sigan recibiendo la vacuna que corresponde que sea administrada. ¿Qué nivel de contagios tenemos hoy? ¿Estamos en temporada donde hay gripe, bajaron las temperaturas? Tenemos mucha infección respiratoria viral, mucha infección respiratoria viral por muchos virus simultáneamente, influenza, adenovirus. Hay muchos niños, hay niños con COVID, por supuesto que ingresan también, vinculados con esto. Y virus respiratorios en sitial algunos y rinovirus, que son virus que producen cuadros de resfrio importantes. Tenemos muchos casos, tenemos una ocupación importante de camas en el hospital por infecciones respiratorias. No hay un predominio, lógicamente, de COVID. Si le hacemos a todos los niños que ingresan, tanto por infección respiratoria como por otras causas, o sea, ingresan por una causa quirúrgica, se hacen los test de investigaciones virales, pero con un objetivo central vinculado a la internación de los niños, que no se generen dentro del hospital infecciones intrahospitalarias. ¿Y qué nivel de circulación del virus piensan que estamos en este momento? Por los datos que tiene y de los casos que ve en el hospital. Hay un número muy importante de casos de virus en general, me deciste uno, no del SARS-CoV-2. Tenemos una muy importante circulación viral, probablemente vinculado con los fenómenos climáticos y el frío que está haciendo. Y bueno, de alguna manera tenemos la esperanza que ahora en esta semana de vacaciones, que para algunas instituciones privadas ya se inició y para otras se inicia a partir de hoy las vacaciones, eso es algo que siempre nos genera un alivio en la cantidad de internaciones y de consultas en la puerta, porque baja la diseminación, que sabemos que el principal sitio donde los chiquilines se infectan son en los centros educativos, eso no hay ninguna duda. ¿Y qué le dice a los padres que, por ejemplo, luego de este fallo, tienen miedo de vacunar a sus hijos? ¿Y no van a volver a agendar, por ejemplo? Le agradezco esa pregunta porque realmente quizás es el punto central en todo esto. Esto no es un problema de la vacuna, esto es un problema administrativo entre las autoridades y el laboratorio Pfizer, que un juez establece que no es regular y por lo tanto se indica. Pero la vacuna en sí sigue siendo una vacuna extremadamente segura, que se debe continuar dando y que es excelente en cuanto a la capacidad de responder los niños en anticuerpos a esta vacuna. Por lo tanto, no es un problema de la vacuna, es un problema del juez, el laboratorio Pfizer y las autoridades sanitarias. La vacuna en sí es segura y debe continuar sin lugar a ninguna duda. ¿Usted piensa que el juez se equivocó? No sé si se equivocó, eso habría que averiguarlo. Yo soy médico y no es ese mi tema. Yo creo que no corresponde que se suspenda la vacuna. Me parece que es una medida que no corresponde. No sé en términos judiciales si se equivocó o no se equivocó, porque yo soy médico. Pero es una barbaridad que por un problema centralmente administrativo, porque el primer punto y el punto fuerte por el cual se suspende es porque el contrato no está visto. Es un problema que a mí personalmente no me preocupa. En el mundo la vacuna se da, es segura, en nuestro país la vacuna se da, es segura, anda bien. Que por un problema administrativo se haya suspendido la administración de la vacuna y genere esa duda entre la gente de si la vacuna es o no es el problema, me parece mal. Que quede claro, la vacuna es excelente, la respuesta de la vacuna inmunitaria es excelente y la seguridad de la vacuna es absoluta. Así que está sometida a cualquier riesgo de efecto adverso como cualquier medicamento desde un antibiótico, un antifebril o una inyectable o una vacuna. Es el mismo riesgo que tiene todo, que se haya suspendido, prohibido la inmunización no me parece bien. No sé si es un error o no es un error porque no conozco las leyes, pero es una barbaridad y por eso pienso que en poco tiempo se debería revertir. Muchísimas gracias, Elena, por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo para todos. Muy bien. Y vamos a seguir en el tema.